Mira, si dos cuerpos se frotan, solo la piel se toca, ¿de acuerdo? Mantengo ese tipo de relaciones con personas, donde mi energía vital reverbera con su energía vital. Aquellas plantas que dan fruto demasiado pronto, nunca se convierten en árboles plenamente desarrollados. La siguiente pregunta la envía Rajul. ¿Cuál es la edad adecuada para tener un novio o una novia? ¿Rajul quiere un novio? Es legal. Entonces, creo que todo niño tiene amigos y amigas. ¿Sí? Cuando tenías tres, cuatro o cinco años, ¿no tenías amigos y amigas? Los tenías. Ahora le das un nuevo significado a este simple amigo. Bueno, un amigo no tiene por qué significar que tengas relaciones físicas con él. ¿Hola? Esto es algo que has recogido de ciertas sociedades, donde el cuerpo lo es todo. Mira, ¿por qué es que hoy en día esto se ha vuelto así? Esto sucedía solo en los Estados Unidos, pero hoy está en todas partes. Si dices una relación, la gente piensa que es una relación basada en el cuerpo. Bueno, ¿no tengo una relación con ustedes ahora mismo? ¿No tienes una relación con tus padres, tus amigos, tus maestros? ¿No tienes una relación? ¿Hola? Sí. Pero no puedes decir. Si dices, tengo una relación con mi profesor, pensarán, oh, estás haciendo alguna travesura con tu profesor. ¿Por qué te has vuelto así? Mira, el problema es solo este. Tu inteligencia ha sido secuestrada por tus hormonas. Si digo, eres mi amigo, eso significa que debo meterme con tu cuerpo. ¿Es eso necesario? ¿Hola? ¿No podemos ser? Bien, eres una chica, eres mi amiga. Pero no puedo decir que eres mi amiga especial, porque se entenderá de otra manera. La razón por la que ocurre esto es porque le damos demasiada importancia a las relaciones basadas en el cuerpo. Debes entender que hay relaciones más profundas que el cuerpo. Puedes mantener relaciones tan profundas con la gente, sin que tu cuerpo se involucre en ello, ¿no es así? ¿Es posible o no? Bueno, una relación basada en el cuerpo puede ser necesaria con alguien. Eso está bien, es tu elección. Pero eso solo es posible de manera limitada. Pero, la amistad y las relaciones son posibles en varios niveles, con un enorme número de personas. ¿Es posible o no? Puedes mantener relaciones íntimas con miles de personas. Yo tengo relaciones muy íntimas. El modo como me siento aquí en este momento, asumo una cierta intimidad contigo. Pero si uso la palabra intimidad, la gente piensa que dos cuerpos deben estar frotándose. Mira, si dos cuerpos se frotan, solo la piel se está tocando, ¿de acuerdo? La piel es la cubierta más externa de lo que eres. ¿Cómo puede eso ser íntimo? Yo no lo considero íntimo. Puedo penetrar en las personas. No solo sus mentes y emociones, sino en sus propias entrañas, en su proceso vital. Mantengo ese tipo de relaciones con las personas, donde mi energía vital reverbera con su energía vital. Eso es íntimo. Eso es verdaderamente íntimo. El roce del cuerpo está bien. Tal vez es una necesidad en cierta etapa de la vida. Está bien. No pretendemos que sea correcto o incorrecto. Es una elección propia. Pero no hagas de esto la base de la amistad. Porque no puedes ser amigo de todas las chicas y chicos que te rodean. ¿Hola? Así que, en esencia, estás preguntando, ¿a qué edad debería tener relaciones, relaciones orientadas? Sexualmente. Eso es lo que preguntas. Pero creo que te harás un gran servicio a ti mismo y al mundo. Si eliminas este asunto de los amigos con derechos y lo llamas de otra manera, llámalo tu... ¿Qué? Romance o tu aventura amorosa o lo que sea. Porque... Amigo. La palabra amigo debe ser liberada del cuerpo. Es muy importante. De lo contrario, no habrá amistades. Todo el mundo será así porque... Si digo, eres mi amiga, ella se asusta. Inecesariamente, ¿no es así? Si digo, ella es mi amiga, ella temerá. ¿Qué es lo que pretende? ¿Cómo que es mi amigo? Libera la palabra amigo del cuerpo. Es muy importante. Deja que las amistades sucedan por todas partes. Bueno, las relaciones basadas en el cuerpo ocurren con... ¿Otro individuo, eso es diferente? ¿Esa es tu elección? ¿A qué edad? Mira, cuando estás en... Educación. Si no te haces cargo de estos instrumentos en esta etapa de tu vida, créeme, tu propio cuerpo, tu propia mente, te harán tropezar de muchas maneras a lo largo de tu vida. No los controlarás. Ellos te controlarán a ti. Eso no debería suceder. En esta etapa de tu vida, deja que el enfoque esté fundamentalmente en... ¿Cómo crecer hacia el mejor estado posible dentro de ti? No tengas prisa por vivir. La vida sucederá un poco más adelante. Si vives demasiado pronto, no vivirás muy bien. No intentes vivir demasiado pronto. No soy una persona moralista para decirte, haz esto, no hagas aquello. Si alguien tiene esa necesidad compulsiva, puede hacerlo. Pero no es necesario que todos lo vuelvan una moda. Que, si vas a la universidad, debes tener una relación de tipo sexual con alguien. No hay una compulsión así. No existe ninguna norma que obligue a ello. Uno puede crecer. Hay una... He hablado de esto antes. Pero, debo decirte esto. Entre los cultivadores de mangos, hay una práctica. Si tú, en toda la India, esto es muy conocido. Si siembras una plántula de mango, En 12 o 14 meses, se producirá la floración, cuando llegue la temporada. El agricultor de mangos retirará meticulosamente todas las flores de la planta, porque, si las deja, dará frutos. Uno o dos frutos saldrán de esta planta pequeña. Solo los que no, se dejan fructificar hasta los 3 o 4 años. Se convertirán en árboles bien desarrollados y darán muchos frutos. Aquellas plantas que dan fruto demasiado pronto, nunca se convierten en árboles plenamente desarrollados. Así que un agricultor de mango tiene esta sabiduría. Sigue cortando cada flor. Del mismo modo, el ser humano no debe tener prisa por vivir. Lo importante es que, antes de intentar vivir, estés en un lugar lo suficientemente avanzado, como para que la vida te salga bien. Si vives demasiado pronto, se te puede hacer una cuesta arriba toda la vida. Y, el día de mañana, habrá mucha agitación. Mira, si vas a universidades occidentales, ahora mismo estuve en la escuela de negocios Ross. Justo esta semana, estuve en la escuela de negocios Ross, luego en la escuela de negocios Harvard. Y, si miras allí, no sé cuáles son los porcentajes, pero la gente me dice, o si miras a tu alrededor, verás, la mayoría de las caras son indias, chinas, y... Ah, sí, solo alrededor del 40% son de raza caucásica o blancos americanos. Aunque son la población mayoritaria allí, el motivo de esto es... Estas familias indias y chinas, sus hijos, tienen un cierto sistema de apoyo, y por eso deben vivir con sus padres hasta los 25 años, más o menos, hasta que terminen la universidad. Pero, generalmente, en las familias blancas, a los 18, están fuera de sus casas. Todos viven con sus parejas, pasan por cuestiones emocionales, tienen que ganar algo de dinero para eso, y... Todas las noches tienen que atender a sus parejas, no hay tiempo para ir a la biblioteca, no hay tiempo para estudiar. Los primeros de la clase siempre son indios, de la comunidad judía, y chinos. Solo fíjate en todas las universidades de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa esto? Un gran número de estadounidenses ni siquiera terminan la universidad, simplemente porque tienen un novio y una novia, y no siempre les va bien. Suceden cosas, agitaciones a diario, problemas, ¿sabes? Todos los días pasan estas cosas. Que este es el momento de tu vida, en el que estás en el nivel más alto de energía. En esta etapa de tu vida, si creas un cierto enfoque y equilibrio dentro de ti, esta energía se traducirá en algo fantástico. Pero en esta etapa de tu vida, si no traes enfoque y equilibrio, y lo adquieres, digamos, cuando tengas 40, 45 años, no tendrás la misma energía. Esto es algo que los jóvenes no entienden. Piensan que este nivel de energía estará ahí toda la vida. No, no, no. Esto pasará. Es solo cuestión de 8 a 12 o 15 años como máximo. De los 14 a los 30 años, hay un cierto aumento de energía. En este momento, si aprendes a gestionar esto, a mantener un equilibrio y un enfoque en tu vida, si te enfocas en tu vida, esta funcionará y se desarrollará en un nivel superior. Si no traes esas cosas y tienes prisa por vivir, entonces verás que se te hace cuesta arriba. No es que no lo logres en absoluto, puede que lo hagas, pero con luchas innecesarias en la vida. Así que es una lección individual. Si alguien tiene una fuerte compulsión, puede ir por ella. No conviertas en moda eso, de que si estás en la universidad, debes tener una relación basada en el cuerpo. No es necesario. No es necesario. No es necesario. Tienesca es una sugestión.